Volvieron las horas destacadas a este canal y hoy toca hablar de Ledian. Mamá, lo que es Ledian, ¿eh? ¡Empecemos! Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy toca hablar un poco de Ledian, que a priori lo ves y decís Oh, no doy dos mangos por este Pokémon, pero cuando lo vean en combate van a querer uno sí o sí para PvP. Que ya desde el vamos les descarto que no sirve para PvE, sino que para PvP. Las horas destacadas siempre son llevadas a cabo los días martes a las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde y el día de hoy tenemos un bonus de doble experiencia por captura. El Lediba con mejor IV para la Copa Chica, para Little Cop, de 500 de CP. Es de 0.1515, queda a nivel 29 y le queda en un CP de 499. Ahora, ahora, si queremos un Ledian para PvP va a tener que ser level 50. O sea que, aprovechen esta hora destacada, si algún día quieren juntarse uno para lo que viene siendo PvP necesitan el 13-15-15. Búsquense uno con suerte, se arman ese. Perdón por las motos, muchachos. Se arman ese y de ahí ya le van para adelante. Quedan 1497 de CP a nivel 50 como bien ya dije. Para aprovechar mejor la hora destacada de este bichito, de este Pokémon, vamos a necesitar a una mega evolución del tipo bicho o tipo volador. Ya sea vidrio, ya sea charizard, ya sea pitshot, ya sea aerodáctil, cualquiera de esos vale para tener más caramelitos. Si se lo tienen a nivel 3, a la mega evolución, muchísimo, muchísimo mejor. Antes de pasar a PvP, no te cuesta nada dejarte un like en este video y una suscripción y activar la campanita que parece que es un montón, pero la verdad que no es mucho, son 3 clics nomás y me ayudarían un montón a mí. Y recuerden también que todas estas infografías que estoy usando en todos mis videos prácticamente, los saco de Legend Lima Perú. Abajo en la descripción tienen su Twitter para que lo vayan a seguir y de paso también me pueden seguir a mí. Ahora sí, pasemos a Pipipoc. Una vez en Pipipoc, vamos a poner y escribir Lady o Ledian y vamos a ver que ocupa el puesto número 316, siendo este XL como ya bien dije. Y lo vamos a llevar con el básico de picadura, con golpe aéreo de cargado y con zumbido también de cargado. Ahora sí, desplegamos la pestañita como solemos hacer siempre, podemos ver que tiene unas K-Wins bastante buenas, bastante buenas diría yo. Estos son meta, estos Pokémon son meta y Ledian Ranks 316 les gana. Les gana Scrafty, le gana Deoxys, le gana Swampert, le gana Medichamp y le gana Atrevena. No son matches nada, nada malos la verdad. Pierde contra Stunfish, pierde contra Warrein, pierde contra Nidoqueen, pierde contra Sablei y pierde contra Azumarill. Pero no se queda nada atrás sinceramente, ya lo vamos a ver en cuánto pega, cuánto aguanta. Y los stats, el ataque tiene 101 de ataque .9, 161 de defensa que es bastante y 134 de vida. La vida como que está ahí, regular, ataque bastante bajo, pero tiene mucha defensa que lo compensa un montón. Como podemos ver acá en este gráfico de la performance, la consistencia la tiene en 89,4 que está muy 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 bien. Y si nos vamos a las características de este Pokémon, podemos ver que es bastante bulky, eso quiere decir que es bastante tanque, que aguanta los ataques demasiado demasiado bien. Hasta la roca afilada la aguantó sin problemas, de hecho nada en este video que hicimos todas las pruebas lo one shoteo, así que es un Pokémon muy muy tanque. Después es bastante ágil también, esto quiere decir que, como tiene un ataque básico de un turno, esto quiere decir que cuando ustedes le van a tirar un ataque cargado, el ataque nuestro va a entrar primero que la animación del enemigo. Situación, Bastiodon con un ataque cargado ya preparado para ser lanzado y tenemos nuestro Ledian a mitad de vida, pero al Bastiodon le queda uno de vida, le queda al Bastiodon. Entonces, cuando el enemigo haga el cambio, nosotros vamos a pegarle con Ledian primero antes de que él nos tire el cargado. Así que ténganlo en cuenta que no solamente pasa con Picaduras, que si no también pasa con Dragoriento, que también es un ataque de un turno. Después podemos ver que es bastante vulnerable a todos los ataques, a varios ataques, es bastante vulnerable, pero no obstante, aguanta bastante bien igual. Nada que le tiramos que no sea súper efectivo, le sacó la mitad de la vida a Ledian. Así que, interesante. Y bueno, obviamente también es bastante volátil porque es débil por 4 a roca. Y si seguimos bajando por acá, podemos ver, bueno, como bien lo dije recién, es débil por 4 a roca, pero también es débil por 2 a eléctrico, a fuego, a volador y a hielo. Y después resiste tierra por 4, aguanta una locura tierra, lo aguanta, pero prácticamente gratis, lo aguanta. Y también es resistente a planta, a lucha y al mismo bicho que, bueno, es neutro. Algunos Pokémon similares como Ledian, también tenemos a Aranaquid, tenemos a Forestress, a Vespiquin, a Mothin, a Suwaldum, a Tropius, a Ninshask y a Wormadan planta. Y ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta Ledian. Que, por cierto, muchísimas gracias Barba por prestarme tu cuenta, que de hecho te subí el Ledian a nivel 50 para hacer este testeo. Ahí dejé de pegar porque me parece que iba a matar al Nidocuin, así que dejé de pegar. Pero bueno, podemos ver acá cuánto va a aguantar un tierra viva. No le hace nada, no le hace nada, tierra viva. Recordemos que Ledian es un Pokémon que resiste por 4, o sea, que es tipo tierra, así que por eso no le hace absolutamente nada. Ahora vamos a ver cuánto le saca un Hidrocañón a este Ledian y le saca ni la mitad. Está bastante bien y eso que el Swamperd ese es oscuro, ¿eh? Y acá ya empezó la pelea de Bastiodon vs Ledian, que acá quisimos probar cuántos básicos resiste Ledian y los conté son 11 básicos en total para poder debilitarlo por completo, de lo cual son bastantes, teniendo en cuenta que 6 básicos, o sí, creo que 6 básicos o 7, son para tirar una roca afilada, así que bastante, bastante bien. Ahora vamos a ver cuánto es que le saca un Bug Boss, bueno, un Zumbido, mejor dicho, a Liquiton, que ya sabemos que Liquiton está en el top meta, está puesto número 9 actualmente, está rotísimo, es un tanque y le saca una vida bastante, bastante considerable, sabiendo lo que es Liquiton, la verdad. Ahora vamos a ver cuánto es que resiste un ataque aéreo de Altaria, que también está en el meta, es un muy buen Pokémon tipo volador, tiene bastante ataque, bastante defensa, es bastante versátil en todos los sentidos a Altaria, así que vamos a ver cuánto le saca, ni la mitad, ni la mitad, y eso que es súper eficaz el ataque tipo volador contra Ledian. Ahora pasemos al siguiente y vamos a ver Warren, cuánto se aguanta un carámbano de Warren, lo matará, le sacará la mitad por lo menos, Warren, le sacas la mitad, le sacas o no le sacas la mitad, le pega y no muchachos, no le saca ni siquiera la mitad de vida, es increíble lo que resiste Ledian, muy, muy tanque. Pasemos a Scrafty, ahora vamos a ver cuánto es que le pegamos con un Zumbido a Scrafty, a ver si le sacamos bastante, no le sacamos nada, vamos a ver cuánto le sacamos, teniendo en cuenta que es un Pokémon tipo siniestro y lucha, es ataque neutro, pero aún así le saca bastante, igual esos ataques de picadura duelen que duelen bastante. Ahora pasemos al siguiente y este una vez más va a ser Warren, pero esta vez no vamos a tirar un solo carámbano, sino que vamos a tirar dos carámbanos a este Ledian para ver cuánto le saca. Acá obviamente no vamos a escudar y teniendo en cuenta que es un Warren comúncito, obviamente le va a sacar menos vida, pero aún así no llega a sacarle la mitad de la vida tampoco. Vamos a ver con el segundo carámbano, lo dejan en rojo a Ledian, pero aún así no es suficiente para bajarlo, así que en este caso con tres carámbanos estaríamos derrotando a Ledian. Pasamos al siguiente, lo cual es Medichamp. Hacemos el cambio a Ledian y nos va a tirar un Psíquico. ¿Este Psíquico sí le sacará la mitad de la vida o no le sacará la mitad de la vida? No muchachos, no muchachos, no le sacan la mitad de la vida a Ledian. Está rotísimo amigos, está muy roto de lo que aguanta este Pokémon. Ahora pasamos a Trevenant y vamos a ver cuánto es que aguanta una bola sombra. Una bola sombra debería de sacarle la mitad de la vida, ¿verdad? Por lo menos la mitad le tiene que sacar. ¡Pem! Entra la bola sombra y no. No, se ríe, se ríe. Ledian hace ja, 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 se ríe y dice no, no me vas a sacar la mitad de la vida campeón con tu bola sombra y no se la saca. Ahora vamos a ver Stunkfish de Galer. Siempre me cuesta decir ese nombre, no sé por qué, pero me cuesta un montón. Vamos a ver cuánto es una avalancha, a ver cuánto le saca. Y bueno, Stunkfish sí, le sacó la mitad, más de la mitad. Pero tengan en cuenta que Ledian es débil por 4 a roca. Así que tampoco le sacó una barbaridad. Acá también vamos a ver cuánto es que le saca un Zap Cannon a lo que viene siendo Ledian Registil. Y vamos a ver, le saca la mitad, lo one-shoteará. ¿Qué pasará acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Electrocañón. Y no, mitad de vida sí, pero no lo one-shotea, muchachos. Nada lo one-shotea este Pokémon, pero nada, eh. Todo lo que viene, no, nada. Nada lo one-shotea. Ahora vamos a ver cuánto es que le saca un Terremoto de Swampert. Estos ya son peleas bonus porque ya nos había picado la curiosidad. A ver cuánto es que aguanta con un Terremoto de Swampert Shadow. Nada, nada. Literalmente no es nada. No le hacen nada a los ataques tipo tierra, muchachos. Nada. Y ahora vamos a ver también cuánto es que él aguanta una roca afilada de Bastion. Sabiendo que es débil por 4 a roca, debería de one-shotearlo. Pero no, no lo one-shoteó. No lo one-shotea Ledian, muchachos. Ni la roca afilada lo one-shotea. Ahora vamos a ver un matchup, una avalancha de matchup. Debería de one-shotearlo, ¿verdad? Debería de one-shotearlo. Vamos a ver. No, muchachos. No lo one-shotea. No lo one-shotea. Está rotísimo. Y por último, vamos a ver cuánto le saca un zumbido a Medicham, muchachos. Recordemos que mañana empieza la liga súper abierta. Así que es un buen momento para probarlo por lo menos a Ledian. Sabiendo que aguanta lo que aguanta. Y saca lo que saca más allá de que tenga poco ataque. Le saco bastante, sinceramente. Bastante, bastante. Y bueno, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado este regreso de las horas destacadas. Que hubo creo que 3 o 4 que no pude hacer anteriormente. Bueno, por obvias razones de que no tenía la computadora. Pero ya volvimos nuevamente. Ahora, yo les hago unas preguntas. ¿Les gustaría igualmente que hagan los reviews de las horas destacadas anteriores y para tenerlas colgadas acá? Se los dejo ahí para que me lo comenten en los comentarios. Vaya la redundancia, ¿no? Comentar en comentarios. Ok. Sin nada más que agregar, yo me despido. Soy Echi. Recuerden darle like a este video. Suscribirse a este canal si no lo están. Activar la campanita para que les llegue la notificación de que subí un nuevo videito. Me ayudarían un montón a mí, la verdad. Sinceramente. Que muchísimas gracias, por cierto. Ya pasamos los 1700 suscriptores. Esto está yendo para arriba. Así que muchas, muchas gracias. Yo soy Echi y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.